Lo siento, arriba los borrachos Sin conocer mi futuro, me vine sin rumbo dejando a mis ojos Me dieron su bendición y al salir de mi rancho me vestí de negro Buenas noches, mi la bestia Comenzamos con la sierra, compadre La raza de Farrisco, viejo, saludos La raza de Chihuahua, de Michoacán De Guerrero, Zacatecas Saludos, aburrimos, compadre Aquellos cuadros de abome, yo no los olvido Y así como y te vayas, también hice amigo Me ha conocido a mi gente, con toda mi gente sigo haciendo el mismo Pero hablando de negocios, por méritas propias, ayer le recito Fuimos juntos a la escuela y somos un equipo ¡Estaludos con el chapé Twix! Aún seguimos a basement y amigos entre niños Desde 13,lerweile dicen con голов extraterrestre A Singletos con los problemas siempre están contigo Forzamos con su decentia y somos gente Yo no hay valor desde Chambito Estoy adicto a las armas y no es tan errado En mi cintura un espalda y un rique en el cielo Concierto en una vincada siempre se divisa un cincuento el contrato Y me ha pagado perdón de mala persona cuando ando en un barco Y he respondido a las manas de los enemigos Me he reservado mi base y mi sangre activo Sin conocerte siquiera, me busqué el gobierno, no entiendo el motivo Solo porque han escuchado que el hombre mentado sigue haciendo ruido Buenas noches plebadas, como andamos viejos, saludos a las mujeres solteras